El solar está llorando, porque hace tiempo no le suenan una rumba Está triste, soy osando, es un problema caballero que le zumba Hay que ver, hay que ver, si ese problema lo podemos resolver Con cualquier cosa que tú tengas en la mano Corazón, sentimiento de cubano, con alegría que al solar hay que volver Con un palo, un caón, dos alteres calderos pa' la angana Una clave, un tambor, traigan todo lo que les venga en gana Creo que hace falta una rumba de solar, que me haga vibrar de locura Barachando, oye, nebra con dulzura, con la rumba me voy pa'l solar Barachando, oye, nebra con dulzura, con la rumba me voy pa'l solar Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Ya están sonando calderos pa' la angana Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama La rumba me está llamando y como yo soy rumbero Cuando siento caldero con los cueros que la rumba me llama Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Ya están sonando calderos pa' la angana Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Un homenaje sencillo con sentimiento profundo Y yo quiero saludar a los rumberos del mundo Ya están sonando calderos pa' la angana Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Voy pa'l solar con los cueros que la rumba me llama Voy pa'l solar con los cueros, qué rumba me llama Báilala como yo Me voy pa' matanza Báilala como yo A bailar con los muñequitos de los dedos Báilala como yo Segúrate los rumberos cubanos Báilala como yo Pero que báilala, báilala como yo Báilala como yo Báilala como yo Báilala como yo Aguanileo, guanileo Vaya, vaya la gente a Guanabe Pura Mendo La lomba bella Sopla, sopla La lomba bella 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 Báilala como yo Báilala como yo Quítate de mayo que el negro va a tirar un pasillo Báilala como yo Ten cuidado con el quinto y cantante no me atropelle el otro hijo Báilala como yo Báilala como yo Báilala como yo Quiero mandar un saludo de La Habana a Nueva York a Totico y su rumbero y a Cuntillo y su tambor Báilala como yo Pero ven, 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 ven Los cueros que la lomba me llama Esto es cubanismo Alemania a mí me invito Y yo como soy rumbero la canto de a corazón Ya que una anchila Ya que una anchila Ya que una anchila Báilala como yo Los cueros que la lomba me llama